La necesidad de llamar a más agremiados para que asuman su compromiso con la orden profesional. De esta forma, el electo decano José Arce Villafuerte finalmente hizo su primera presentación como electa autoridad del Colegio de Abogados. Los abogados, quien quiere servirse del colegio, como lo ha hecho anteriormente y pretende seguir haciéndolo, nosotros invocamos a la unidad de todos los abogados porque estamos convencidos que los abogados somos dignos. Arce dio un balance del último proceso eleccionario, señalando que se realizarán investigaciones sobre los incidentes que ocurrieron durante las últimas semanas, situación que según el letrado se vio agravada por la falta de un reglamento eleccionario en institución sucesora de la Academia Lauretana. Vamos a hacer las investigaciones correspondientes, vamos a hacer el proceso que corresponde y no nos va a temblar la mano para dictar la sentencia que corresponda. ¿En qué falló el colegio de abogados? ¿Por qué está fallando? Como lo dije anteriormente, no tenemos un reglamento de elección. Asimismo se modificarán los estatutos con la implementación de servicios para los agremiados como temas de salud. Estas propuestas fueron realizadas en el plan de trabajo y ahora se quiere que se vuelva en realidad. Va a cambiar todo, desde la modificación de los estatutos, la atención al agremiado y el apoyo al agremiado. ¿De qué forma va a cambiar el reglamento? Vamos a modificar los estatutos, vamos a apoyar a los agremiados dándoles los servicios básicos que necesitan, que no los tienen. Por ejemplo, les cuento que el 85% de jóvenes de abogados liberales no cuentan con seguro de salud. Gracias. 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 Gracias.